Le estamos enseñando aquí, si tú tienes problemas de espalda, esto es muy buenísimo para que tú lo hagas, es sencillo, tú puedes ir al Tridólar y comprar estas candelas, estas candelas si padecen mucho, mucho de dolor de espalda, pues esto se llama la ventosa. Este, mi abuelita me las hacía y les la recomiendo porque pues les ayuda mucho, este, ya les voy a explicar el procedimiento, esto es aire que lo chupa, si tú tienes aire en tu espalda, esto te lo saca, y ya les voy a ir explicando, conforme esto va agarrando aire, le va sacando el aire de la espalda. Si tú padeces mucho de dolor de espalda, esto es buenísimo y es fácil de hacerlo, entonces es fácil, un vaso de vidrio, una candelita y eso es todo. Es sencillo, lo prendes, prendes, donde tú tienes el dolor, donde la paciente se encuentre con dolor, este, tú se lo pones, ella dice, yo bueno, es bueno a veces hacérselo en toda la espalda para que te salga todo el aire, todo el dolor, entonces vienes, lo pones aquí, esto es muy buenísimo, a las personas que padecen de espalda es realmente buenísimo, y sencillo, vienes, lo comprimes, lo pones así, a modo que la velita se vaya apagando, se va apagando, se va apagando, y va succionando para arriba, no sé casi si se logra ver que va succionando el músculo, y eso es aire que te está sacando de tu espalda. Si van a hacer esto, les recomiendo que no se vayan a bañar, al día siguiente se pueden bañar, porque esto es caliente, y si ustedes se bañan, les va a volver el dolor, y les va a volver más fuerte el dolor, porque es caliente, entonces se comprime, y no sé si se notará por aquí, y ese músculo lo jala para arriba, entonces ustedes lo comprimen, y lo van haciendo así, despacio, 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 se los aconsejo, a todas las personas que padecen de dolor de espalda, este es un remedio muy bueno, despacio, despacio, y sale aire, y lo van levantando así, lo van levantando, y si no sé si notarán, ese es aire que está sacando el vaso, y bueno, como yo les iba diciendo, eso es buenísimo, y se lo recomiendo mucho, pues, este, vuelvo otra vez, para que ustedes lo vuelvan a ver, prende la velita, dice el paciente que más abajo siente el dolor, por aquí, ok, entonces lo pone, donde siente el dolor el paciente, bien, es aire, es aire comprimido, lo pones, ahí, no dejas que la vela se vaya apagando, es fácil, y entonces, ese músculo se va levantando, lo comprime así, para que vaya levantando para arriba, este, a veces es bueno dejarlo que esté así solo el vaso, tú ves, mira, es chupa, este, bueno, este, muchas gracias por, por verme, y les recomiendo que se suscriban, para traerles algo más, videos informativos, y que les puedan ayudar a su día con día, muchas gracias, cierra el video,